Ciudad Serdán, Puebla. Desde el pasado 12 de julio no se sabe nada del paradero de Felipe García Vega, quien es primo del excandidato del PRI a la presidencia del municipio de Tlachichuca. Lea también, liberan a alcalde electo de Ciudad Mier, Roberto González se reportó que lo único que ha sido localizado fue su automóvil el cual presentó impactos de bala en Ciudad Serdán. El joven de 26 años de edad es propietario de una empresa dedicada a la comercialización de productos de plásticos Unicel, que opera en Ciudad Serdán y Tlachichuca. ¿Te puede interesar? Candidato de Morena desaparecido en Coahuila ya fue localizado. Sus familiares se encuentran desesperados al no saber nada de él y han pedido ayuda a través de las redes sociales. Según el Sol del Puebla, se dice que la familia habría recibido una llamada PEA a exigir rescate, sin embargo dicha versión no ha sido confirmada. Cabe destacar que su primo, el ex candidato del PRI a presidente municipal, acusó durante campaña que tanto él como sus familiares habían recibido amenazas, e incluso habían sido seguidos por sujetos armados, además de ser agredidos por policías municipales, por lo que tuvo que solicitar seguridad a la Secretaría General de Gobierno, SGG. En esta nota, búsqueda desaparecido primo ex candidato Puebla Ciudad Serdán secuestrado.